¿Nos pesó el favoritismo? Los pesistas colombianos se quedaron sin medalla. Jenny Álvarez y Luis Javier Mosquera eran dos de los atletas colombianos en los que estaban puestas las monedas para traer nuevas medallas para el país. Sin embargo, en competencia no se ratificó el favoritismo y no consiguieron subirse al podio. Jenny Álvarez abrió la jornada ilusionando a los colombianos, pues en la prueba del arranque estaba en el podio. Sin embargo, por fallos en la prueba del envión y un error de estrategia por parte de su entrenador no quedó ni siquiera entre las ocho mejores. Entre lágrimas afirmó no entender qué le había pasado, pues tenía buenas sensaciones. Por su parte, el doble medallista olímpico Luis Javier Mosquera fue segundo en la prueba del arranque y se mostró bastante seguro en sus levantamientos. Cuando llegó la prueba del envión, los jueces le anularon inexplicablemente el primer intento, por lo que en el segundo intentó el mismo peso de 185 kilogramos, el cual hizo efectivo, y para el tercero quiso arriesgar con 189, pero no logró completar la ejecución. En esta prueba, el colombiano se ubicó quinto y ganó el décimo diploma olímpico para nuestra delegación. Ahora las miras están puestas en Flor Denis Ruiz en lanzamiento de jabalina y en Kevin Quintero en el ciclismo en pista para poder traer nuevas medallas para Colombia. Hasta el momento, tan solo Ángel Barajas ha conseguido subirse al podio en París.